Hola amigos, bienvenidos a Gol México, y recuerda siempre que por aquí te enterarás todo lo que refiere a la selección mexicana. Prensa salvadoreña llena de elogios a la selección mexicana después de su partido en contra de Alemania. Escuchemos. Fase de grupos nos ha dado sorpresas impresionantes, sobre todo en un partido específicamente, y quiero iniciar con ese partido, era un duelo directo por la clasificación a la siguiente ronda. La selección de México le ha pegado a Alemania, que le dijo salud del torneo. México clasifica por ende con cinco unidades, acompañando a la selección colombiana que empató por dos a dos, y este es el gol, no solo gol, el gol del partido. 1 a 0. 1 a 0. Se acabó. Se acabó. Qué bien. Me sorprende, me imagino. Me dijeron al grito. Pero qué bien por México, porque es representante de CONCACAF y eso ayuda muchísimo. Y un equipo de Alemania que tampoco tuvo un buen desempeño. Sí, pero aún así Alemania y... Pero ¿sabes qué? No, totalmente. Nadie se lo esperaba. Este, Alemania tiene más mérito lo de México porque realmente aguantaron a Alemania un buen tramo del partido. Y se animaban a hacer alguna cuestión a nivel de contraataque, pero físicamente las alemanas las detenían. Si es esta, esta que es más chiquitita y... Y le gana de cabeza. Todos los partidos al inicio iban con Azor al cuello. Los han empatado, o sea, dejaron puntos. Eso te demuestra la actitud mental que tienen las chamas. Reponerse y ganarle a Alemania. Y ojo, Ana Galindo hizo modificaciones para este partido. Y la goleadora, que es Alexia Villanueva, la número 9, no había venido siendo titular. Y ahí aprovechó su oportunidad, minuto 59, marca ese gol. Es un golazo porque cómo agarra la pelota en el aire después del rebote y deja parada la guardameta. ¿Por qué? ¿Por qué no le teníamos fe ayer a México en este programa? ¿Por qué no íbamos por el lado de Alemania? Porque no había mostrado nada de esto. Exacto, los partidos anteriores. Y además, jugar contra Alemania, uno se imagina que es difícil. Insisto, Alemania tampoco había demostrado tanta solvencia como para tenerle tanta confianza. ¿Pero tuviste confianza? Sí, claro, por nombre, por experiencia. Por calidad, por historia, o sea, por todo. Yo le tenía más confianza a Alemania. Y es un bálsamo para el fútbol mexicano por toda la crisis que han traído las otras selecciones. Con la clasificación en el Mundial. Esto le ayuda a calmar un poco las aguas. Cuarta vez que se clasifica la siguiente. Eso significa para México, y yo eso lo comparto, que es una bocanada de aire fresco para la estructura mexicana, futbolísticamente hablando, en todas sus divisiones, en todas sus modalidades, en lo que sea. ¿Qué significa este golpe para Alemania, que es la máxima danora junto con Estados Unidos del torneo? Quedarse en fase de grupos. Es un fracaso. Un golpe duro. Exacto, así como lo dijo el pájaro. Es un golpe muy duro para un país que lleva más tiempo en el fútbol femenino, ¿sabes? Que lleva una estructura de mayor tiempo. De mayor éxito, sobre todo. De éxito. Éxito tangible. O sea, éxito tangible, no solo a nivel de selecciones, sino sus clubes. Compiten las chicas del Wolfsburgo, por ejemplo, llegaron a final de Champions la temporada pasada, o sea, estuvieron en semifinales, cayeron contra el Barcelona. O sea, también a nivel de clubes, que son los clubes los que nutren a la selección. Entonces, todos estos factores, esta combinación de factores, te hacen decir que es un fracaso, que es un golpe muy fuerte para la selección de Alemania. Sí, y el nivel competitivo que tiene en Europa, mucho más alto. Sí, porque México solo tiene que competir con Canadá, con Estados Unidos, y algunas veces con alguna selección del Caribe, pero nada más. Pero no, ni las selecciones del Caribe no es como que... Bueno, Costa Rica. Costa Rica, pero igual... Todavía le falta Costa Rica. Igual México está más arriba que Costa Rica y las selecciones del Caribe. Si bien te exigen, México termina a veces pasando un partido solvente contra estas selecciones. Entonces, es un respiro para la estructura también del fútbol mexicano en cuestión femenina. Y también, Nelson, estas futbolistas de Europa ya son profesionales. Y aquí se tiene, hasta hace poco que... La Liga MX lleva un par de años. Entonces, tiene un mérito... No, el mérito. Pregunta, el Cruce, porque no lo tengo bien claro, el Cruce es segundo de A contra primero de B y viceversa. Realmente así se hacen en los mundiales. Ok. Entonces, ojo, porque México tendría que enfrentarse y ya fuese potencialmente a Brasil o a España. En este momento, se tendría que enfrentar a la selección de España que está ganando y por diferencia de goles está por encima de Brasil que también está ganando. Correcto. En este momento. Ahora, cualquiera de las dos... La selección de España es que recordemos, es la subcampeona. Correcto, es la subcampeona del mundo. Segundo, ¿cómo explicamos, Diana, que Ana Galindo, a tres semanas del mundial, toma a la selección? ¿Se acuerdan del rollo que pasó? Sí. ¿Cómo explicamos que Ana Galindo... Dos semanas antes. Dos o tres semanas. Sí. Igual, en muy poco tiempo, ni siquiera un mes. No, mira, es de admirarlo porque recordemos que ella fue ascendida o promovida como a la sub-20 proveniendo de la sub-17. O sea, es alguien que está acostumbrada a trabajar con jovencitas, pero que te den un reto como este, estando días de un mundial, o sea, no es algo sencillo, ¿no? Habla, habla creo que mucho de su labor, de su gestión, también de cómo logra hacer un equipo comprometido y que luchó hasta la última fecha, aunque no hubiera mucha fe, luchó hasta la última fecha. Y habla muy bien de alguien que conoce a la jugadora, ¿sabes? Y que hizo muy buena gestión, a pesar de haber llegado como llegó. Equipo ganador, obviamente, tiene que tener el factor suerte que México lo tuvo hoy y sobre todo la portero Celeste. Es un hombre que le sacó goles hechos a los alemanes, ¿verdad? Más alta, más grande que el resto de todo el equipo. Una tarde perfecta. Sacaba pelotas de una forma increíble. Y eso, Daniel, te lo digo por experiencia. Cuando tú te enfrentas a un equipo débil, tú sos equipo débil como México, enfrentarte a Alemania, así te toca. Así es un gol y te tiras atrás a defenderte y el portero... Ana Galindo. Ana Galindo y las jugadoras comprendieron que Alemania era superior. Exacto. Lo interiorizaron, lo comprendieron y lo pusieron en práctica. Entendieron que en cancha no eran el rival más fuerte, por el contrario eran el rival más débil y había que jugar con eso, había que jugar con el caos del partido, que era un caos en contra de México, o sea, era la tormenta hacia México. Y jugaron con eso, anotan el gol, muy buen gol, muy bonito, y ya después a mantener. A mantener el juego, a mantener el ritmo, a mantener ese resultado que te estaba dando el pase a la siguiente ronda. Entonces, eso también requiere mucho trabajo, mucha concentración por parte de la directora técnica y de las jugadoras. Es mental, o sea, esa concentración, tanto que hablamos aquí de la concentración que le pasa factura a nuestros clubes y a nuestras selecciones en las distintas etapas. Bueno amigos, hasta aquí la información, no dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Muchas gracias y hasta la próxima.